Probablemente, tiempo atrás, vivía algún que otro rey o reyes de la antigüedad en un castillo similar a este, o porque no era el mismo. Hoy lo que vamos a ver justamente es hablar de reyes, de reyes de los dividendos. ¿Cómo se obtienen estas categorías? Para ser justamente rey de dividendos tenés que haber aumentado el Yel por 50 años de manera consecutiva. Para considerarte un dividendo aristócrata necesitas 25 años o más, contendiente de 10 a 24 años y recién retador de 5 años en adelante. Así que vamos a ver un listadito de empresas que son Dividends Kings, más de 50 años pagando dividendos y aumentándolos de manera consecutiva. Uno de los grandes reyes, sin ninguna duda, es Procter & Gamble, con el ticker PG. Que tiene un dividend Yel actual del 2,43%. Bien, esto para tenerlo presente. Pero la parte más interesante, obviamente, de ese Yel que paga del 2,43% sobre la cotización que tiene la acción a la fecha. Es que nosotros nos vamos a encontrar con dividendos que ha tenido aumento en los últimos 66 años. Sí, 66 años de manera consecutiva aumentando el dividendo. Y aún tienen payout ratio pagable del 62%. Si recordá que este número, cuando empieza a estar por 75, 80, puede ser que se empiece a complicar. Porque esto es lo que destina para lo que es el pago de dividendos. Todavía tiene posibilidades para poder seguir aumentándolos. En los últimos 5 años lo ha aumentado un 5,68%. Y se estima que se pague 3,76 dólares para, a partir de lo que es el forward, el año que viene, de dividendos puntualmente. Bien, esto lo paga siempre de manera trimestral. Aquí tenés las fechas del ex-dividend, de cuánto ha sido. Y 0,94, que es lo que está pagando actualmente de manera trimestral por dividendos la empresa. Aquí justamente te indica que Procter & Gamble paga 66 años de manera consecutiva en crecimiento. Y viene pagando, ¿hace cuánto? Hace 66 años. O sea, desde el año 1 que ha pagado dividendos, los ha ido incrementando absolutamente siempre. Esa es la política que tiene Procter & Gamble con sus dividendos. Entonces, fíjate el gráfico, cómo va subiendo históricamente y cómo va pagando cada vez más. Así podemos irnos a máximos y encontrar exactamente lo mismo. Fíjate cómo ha ido creciendo desde 1900, que te muestra acá simplemente porque hay más para atrás, hasta la fecha cómo ha ido en crecimiento. Y lo mismo si lo queremos ver en números. Actualmente paga 94 centavos por trimestre. Antes pagaba 91, antes pagaba 86, 79, 74. Y así sucesivamente los años pasados, 71, 68. Y podemos ir hasta encontrar prácticamente nada. Y lo más interesante, obviamente, que se estima que siga creciendo estos dividendos. Se estima que para el año que viene va a pagar 3,85. Que para el 2025 va a pagar 4 dólares. Y que para el 2026 va a pagar 4,18. Con lo cual, qué mejor perspectiva de estar en una grandísima empresa como Procter & Gamble. Y que encima te aseguras un Shell de dividendos, te diría prácticamente en un 99% seguro. En la bolsa nada, es 100% obviamente. Pero una empresa, Dividend King, sin ningún lugar a dudas. Empresa 3M, ticker MMM. Justamente, Dividend Shell del 5,86%. Un Dividend Shell bastante más jugoso del que vimos recién de Procter & Gamble. Si vemos la historia en cuanto a los dividendos, nos vamos a encontrar con que los viene aumentando de manera consecutiva por 64 años. Está pagando actualmente por trimestre 1 dólar con 50. El Payout es de 65,64. Parecido al caso que vimos de manera anterior. Y en los últimos 5 años lo ha aumentado en un 2,65%. Justamente es una empresa que hace 64 años que los viene aumentando. Y hace 64 años que los viene pagando de manera consecutiva. Fijate la comparación con la media del sector. Los aumentan promedio solamente de 2 años. Y 11 es que los paga de manera consecutiva. Fijate la diferencia abismal entre empresas que tienen políticas de dividendos contra las que no. Si ves la historia, puntualmente vas a encontrarte justamente estos aumentos. 1,50, 1,49, 1,48, 1,47, 1,44. Y así podemos ir viendo sucesivamente como todos los años 3M te va aumentando. Fijate, en el 2011 pagaba solamente 0,55. Hoy está pagando prácticamente el triple de lo que pagaba en ese momento. Y se estima para en un futuro que hoy está pagando 5,96 de manera anual. 6,04, perdón, 2023. 6,10 para el 2024. Y se estima 6,29 para el 2025. O sea que se sigue estimando que también va a ir aumentando el Shell de dividendos que paga 3M. Ahora vamos a seguir viendo más empresas de reyes de dividendos. Pero lo que tenés que tener en cuenta, no solamente al mirar el Dividend Shell y demás factores de la empresa, es que lo que te va a servir puntualmente con estas empresas que tienen tantos años de manera consecutiva pagándolos y aumentándolos, es el interés compuesto. Porque vos al realizar el interés compuesto cada trimestre que vayas cobrando, vas a ir incrementando más la posición en la empresa. Y al incrementar la posición en la empresa, cada vez vas a cobrar más dividendos. Y eso va a ser un bucle que se va haciendo una bolita cada vez, obviamente, más grande. Vas a decir, bueno, en un principio cuando cobres en los primeros trimestres no te va a alcanzar para comprar tal vez otra acción. Pero recordá que vos también lo podés adquirir por CDRs, que el CDRs es una fracción. Entonces tal vez tengas que agregar un poquitito más de capital, no mucho, pero si tenés que agregar más capital también está bueno porque como que te obliga a ir cada vez tomando más posición en una empresa, que es un beneficio a largo plazo indudable. Y si hablamos de reyes, obviamente no puede faltar Coca-Cola, Ticker KO, Dividend Shell actual del 3,15%. Paga de manera consecutiva hace 60 años, nada más y nada menos. Tiene un PDAO ratio del 69%, un crecimiento en los últimos 5 años del 3,40% y actualmente paga 0,46% trimestralmente por acción, que es lo que está pagando de manera anual actual. 1,84 dólares por acción. Fíjate que los ha ido aumentando con el tiempo. Paga 0,46 centavos, antes paga 0,44, 0,42 en el 2021, 0,41, 0,40, 0,39 en el 2018. Siempre de manera consecutiva los ha ido aumentando porque paga dividendos hace 60 años y los ha ido aumentando de manera consecutiva justamente esos 60 años. Y se estima que para los años posteriores, el 2024, siga aumentando a 1,92 el pago anual y 2,03 para el 2025. Johnson & Johnson, Ticker, JNJ, Dividend Shell del 2,91 actual. Paga dividendos de manera consecutiva y los incrementa en los últimos 60 años. Tiene un pay a un ratio bastante bajo del 40 al 4%, por ahora de las que hemos visto el más bajo. Paga de manera trimestral 1,19 dólares y de manera anual 4,76. Los ha aumentado prácticamente en un 6% en estos últimos 5 años. Los paga hace 60 años justamente y hace 60 que los viene incrementando. Si vemos la historia, vamos a ver que paga 1,19 de manera trimestral, paga 1,13, 1,06, 1,01, 95, 90, así sucesivamente. Y fíjate que en el año 2010 pagaba solamente 0,54. Comparado con ahora paga más del doble. Y lo que se estima para los años futuros es que de los 4,68 actuales va a pasar a pagar 4,93 el año que viene y se estima que para el 2025 van a ser más de 5 dólares, 5,19. Esta empresa, no sé si tal vez la esperabas dentro del ranking, Colgate, Palmolive, Ticker, CL, Dividend Shell del 2,61% actual, paga de manera consecutiva los últimos 59 años, nada más y nada menos, payout ratio del 62%, actualmente paga 1,92 por acción y trimestralmente 0,48. En los últimos 5 años ha aumentado su Shell en un 3%. Fíjate que justamente paga dividiéndose hace 59 años y los aumenta de manera consecutiva en estos últimos 59 años, como vemos en el gráfico y también como vemos en cuanto a los números. Siempre año tras año ha ido en aumento. Y también nos encontramos con que para las predicciones de futuro, 1,95 es la actual, 2,03 se estima para el año que viene y 2,12 dólares es lo que va a repartir de dividiendos por acción en el 2025. Dejame en los comentarios qué te parece hasta aquí. Seguramente vas a encontrar pros, contras y demás. Vamos a ver con la calculadora de interés compuesto qué va sucediendo cuando yo voy reinvirtiendo justamente este Shell de dividendos para sacar cuentas y ahí tal vez clarificar un poquito más el panorama. Vamos a tomar como ejemplo una de las empresas que hemos visto, 3M, 102,32 la cotización, la vamos a llevar a la calculadora de interés compuesto. Vamos a redondir en 102 el valor de la acción. Cantidad lo vamos a dejar a 10 años. El dividend yield actual de 5,86 y la frecuencia de capitalización trimestral, porque los dividendos los cobramos de manera trimestral en este caso. Y voy a tener en 10 años 182 dólares. Simplemente si la cotización igualmente de la acción sigue exactamente igual. Solamente por reinvertir dividendos. No muy lejano al doble de la inversión. Vamos a calcularlo con un poquito más. Sí, porque como hemos demostrado, el dividend yield va aumentando año tras año. Vamos a hacerlo con 6,25 promedio. Fíjate que ya te da 11,89. Y en el caso que llegara al 6,5% en un futuro, es muy probable, 194. Sí, ahí sí, ya casi, casi estás teniendo el doble. Y recordá que estas empresas año tras año van aumentando el yield de dividendos. Entonces, es muy probable que lleguen a este número en lo pronto. Y seguramente lo superen. Y esto además, como te digo, te puede obligar a tomar cada vez más posición y que estos números se vayan haciendo un bucle cada vez más grande. Te voy a compartir esta web, streetinsider.com, donde vos podés venir a ver, como en el caso acá de 3M, con el ticker correspondiente que lo buscas aquí, la empresa que vos quieras para ver las fechas del ex-dividend, que es cuando vos tenés que tener el CEAR en tu cartera para estar acreditándolo. ¿Y cuándo es la fecha de pago? Si muchas veces después se pregunta ¿Y cuál es la fecha de pago correspondiente? Bueno, y ahí está actualizado. Vos pones el ticker correspondiente y con el ticker te va a dar la data, también te informa en Shell y demás para que obviamente lo tengas en cuenta y el monto que vas a estar recibiendo. Con lo cual ahí podés tener la información de los cobros correspondientes. También lo podés ver en la web anterior que vimos desde EquinAlpha, pero para que tengas también un plan. Vamos a evaluar pros y contras, obviamente. Primero que es una estrategia a largo plazo. O sea, cortocasista no te va a servir porque la idea justamente es reinvirtiendo el Shell de dividendos y haciendo interés compuesto. ¿Qué pasa? Podés decir, bueno, sí, pero te quitan el 30% de retenciones en estas empresas. Sí, bien, es cierto. Hay que tenerlo en cuenta. También tenés la posibilidad de invertir en otras empresas que tal vez no son Dividend Kings, pero no te quitan retenciones. Y balancear también por ahí la cartera. Recordá que yo sigo ofreciendo puntualmente esas son más de 20 empresas puntualmente que no pagan retenciones. Que me lo podés pedir sin compromiso a infocorazonfinanciero arroba gmail.com O bien te voy a dejar el link del vídeo que lo hice para que vos lo puedas investigar por tu cuenta y hacer el laburito para encontrar justamente todas estas empresas. Bien, pero también tengamos en cuenta por otro lado a favor. Tenemos estas empresas que estamos calculando que en estos últimos 10 años siempre han tenido crecimiento y te lo he tomado al mismo valor fijo. ¿Sí? Y es, te diría, prácticamente imposible excepto que ocurra algo de manera macroeconómica muy complicado que la economía no crezca de acá en los próximos 10 años en absoluto que estas empresas no sigan valorizándose. Entonces tengamos en cuenta también que no solamente vas a tener la valorización por una cuestión del Dividend Shield sino la valorización de la empresa que tengas en un futuro. Además de la cobertura que tengamos con respecto al dólar y un montón de factores que podemos tener a través obviamente de los SEARS que también obviamente que es un punto a favor en este caso. Bien, déjame obviamente los comentarios. ¿Qué te parece invertir en estas empresas? ¿Si lo haces? ¿Lo haces a través de estas estrategias de dividendos o no? Bien, esto también lo podés tener en cuenta y podés llevar comparativos cuando haces alguna inversión en instrumento de renta fija especialmente como se venía comentando el tema de las bajas tasas que hay en las nuevas licitaciones que te dan un 4 o un 5 por ciento. Bueno, pero no es muy diferente al Shell que estoy teniendo particularmente con algunas empresas en cuanto a los dividendos. Entonces, nada, a tomar particularmente las evaluaciones y cada uno podrá evaluar acorde a sus propios análisis. Recordar que esto no es una recomendación ni mucho menos. Acorda tus análisis, tu riesgo y tus horizontes y objetivos si te puede llegar a servir o no. Obviamente, like ayuda, como siempre digo, un montonazo y que lo puedas compartir ni hablar y compartir en alguna red y demás que pueda hacer que de a poquito este canal se pueda ir haciendo cada vez más popular. Ayuda un montonazo. Y obviamente que te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y activas la campanita para cuando recibas particularmente estas notificaciones de cuando vamos subiendo nuevo material o como siempre digo los directos de las 19 horas. Muchísimas gracias gente. Un abrazo grande. Nos vemos en el próximo video. Espero que sea realmente de utilidad. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.